1 degas Launcher Forma Volume 1 degas 2 degas 4 degas T apríndas uits No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Oye! ¡Oye! ¡No mire輻! ¡No miremos! ¡Fraishum! ¡Fraishum! ¡Fraicum! ¡Fraishum! ¡Cifo, estas con la boca! ¡Oye, Boasan, ha plato! ¡Ooo... ¿Cantos nada más? ¿Cantos recientes en el país? que no hay ninguna de las cosas. ¡Ah, bebe! ¿Qué? ¡Athole esta, bien! ¡Oh, bebe! ¿Apnei wosan ojo a voshe? ¡Ah, bebe! ¡Athole tu vas a poribait! ¡Biay! 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 ¡Biay qué te vas a decir! ¿Apnei apsan? ¿Apnei wosan jake wosan? ¡Ah, se le quito mone¡, athole esta, ¡thakte, thakte, thakte, ¡hakte! ¡Bangladetele, bharita, a mí me voy a decir! ¡Takete! ¡Thaba a pasai bosa! ¡Yes, bosa! Sí, sí, sí. Bueno, no lo hacía. Unos teren diez días. ¿Tú estás mordiendo? No, no, no te van a ser. 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 Lo que es bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!